El subdirector de salud en Cozumel, Saúl Burgos Pat, señaló que se han impartido pláticas sobre el tema del coronavirus, así como las recomendaciones que se emiten por parte de las autoridades de salud. De igual forma, dijo que en el planetario de Cozumel también se llevará a cabo una plática con referencia al tema y dirigido para el personal de salud en el municipio. Hasta el día de hoy, pues tenemos la fortuna que en Cozumel tenemos cero casos relacionados con el COVID-19. Sin embargo, las medidas de prevención son tarea de todos, como la ha instruido nuestro gobernador del estado y sobre esas materias que estamos trabajando, llegando a los diferentes sectores. Nuestra primera dependencia que ha sido instruida sobre estas medidas ha sido seguridad pública. El día lunes y martes hemos estado trabajando con los elementos de seguridad pública para brindarle estas recomendaciones. Esto a inquietud del inspector Guido Arran, el director de seguridad pública, que es el que se ha acercado para que su equipo sea el primero en ser proporcionado para esta capacitación, lo cual le agradecemos bastante la preocupación y estamos a la orden con ellos. Ellos han tenido ya estas medidas preventivas. Ha sido una actividad bastante proactiva en la cual estos elementos han logrado beneficiarse de los mecanismos que deben de utilizar a la hora de estar trabajando al día a día con la ciudadanía. Además de estas actividades que se realizan, se les fomenta el cuidado o limpieza de las áreas donde trabajan. Llámese, en el caso de los administrativos, los escritorios, medios de contacto, en las patrullas, pues la limpieza de la unidad, tanto la parte interna como volantes, como la parte externa donde están los barandales y toda esta infraestructura donde se colocan a los detenidos. Estamos trabajando también la protocolización de los posibles casos que pudiesen existir en la cárcel municipal. Ante esta situación ya se están tomando métodos de control para tener a este grupo poblacional con las mejores medidas. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.